Música Hola que tal amigos televidentes, nos encontramos desde carretera Vieja León en kilómetro 11 Rancho Nejapa donde vamos a comenzar ya nuestra media hora de información pero antes que nada Daniela recordala a nuestros amigos televidentes nuestro horario y nuestras redes sociales Recuerden vernos los sábados a las 1 y 30 pm y los domingos a las 2 y 30 pm es nuestro reprise también buscarnos en Facebook como Punto Verde Canal 6 y en Instagram como arroba.verdecanal6 Así es amigos de Punto Verde, ahora los dejamos con nuestro segmento Salud Animal Bienvenidos una vez más a su segmento de Salud Animal en esta ocasión estaremos abordando el tema de la morriña en las aves caseras como las gallinas, los pollos y los chompipes Christian contanos acerca de esta enfermedad, cómo se da y en qué tipo de ave Buenas tardes, bueno esta morriña como también la gente la conoce como moquillo o murriña se da principalmente en gallinas, pollos y en chompipes estamos hablando que en chompipes es donde hay mayor mortalidad son más susceptibles o tienen mayor facilidad para que se contaminen con esto esto es un proceso bacteriano, se llama corizaviar, técnicamente hablando se da principalmente en pollos y en gallinas de producción, se puede hacer una vacunación esto se da, o bueno los síntomas que presentan los animales es están jadeando o están con la boca abierta todo el tiempo viendo hacia arriba tienen en la órbita o en la orilla de los ojos, tienen inflamado se ve edematizado, se habla técnicamente de esto pero se ve una inflamación a la orilla del ojo también se ve moquillo o moco a nivel de boca o a nivel de las fosas nasales entonces vamos a estar viendo animales que pierden peso, animales que no toman agua animales que no comen y que lógicamente disminuyen la producción si estamos hablando de gallinas ponedoras entonces es una de las enfermedades que principalmente afecta a las granjas de patio se puede vacunar, se puede evitar y también se puede curar sin embargo es mucho mejor matar a esos animales o sacrificar a esos animales que quedan que están afectados y si hay algún animal que logra sobrevivir a esto pues lo más recomendable es hacer el sacrificio se recomienda de que se mande de tratamiento hay algunos antibióticos en polvo que se pueden diluir en agua para que estos mismos lo logren consumir, los que no están afectados ¿Parte de ese tratamiento existe alguna otra medida para... ¿se puede prevenir por ejemplo? Sí, se puede prevenir, claro pues los que tienen su granja y los animales tienen un gallinero por así decirlo, es el lugar donde llegan a comer, donde llegan a dormir se les recomienda que hagan algunas fumigaciones con yodo yodo al 2% y también cloro al 0.2% esto les va a permitir hacer fumigaciones les va a permitir disminuir la presentación de la bacteria o que viva la bacteria ahí tener dos galeras, dos galpones o dos jaulas grandes donde puedan mantener, donde mantienen a sus animales esto les va a permitir tener una galera vacía y una galera con animales se saca la galera con animales y se mete a la galera que estaba vacía para hacer limpieza en la galera que estaban los animales esto les va a permitir fumigar, limpiar, poner cloro y todo eso para que no haya ninguna presentación de enfermedades no solamente nos vamos a evitar enfermedades como la corizaviar o la morriña o el moquillo aviar como lo conocen comúnmente la morriña da el síntoma solamente a nivel respiratorio que son mocos a nivel de boca de boca, fosas nasales y a la orilla del ojo se pone edematizado o inflamado vamos a entrar a un ámbito que no me van a entender mucho pero les voy a explicar cómo se transmite se transmite a través de secreciones nasales por contacto, por el aire y también de, por ejemplo, si yo soy el médico veterinario que visito muchas granjas y esa granja o una de las granjas que yo visité están infectadas yo voy a ser portador de la bacteria porque, por lo tanto, si yo toque a un animal enfermo quiere decir que estoy contaminado por lo tanto, si yo llego a una granja que no está contaminada voy a hacer contaminación en esa granja entonces lo que se recomienda es que los veterinarios o las personas o quienes vayan a entrar a la granja tengan su baño de pediluvio tengan su baño para evitar la contaminación se cambien la ropa, se cambien los zapatos y les permita disminuir la posibilidad de contaminación a las granjas sanas ¿Siempre queda la bacteria, por ejemplo, ahí en el gallinero si se dejan gallinas que no están enfermas y se sacrifican a las que están enfermas? Siempre, si se dejan gallinas que lograron superar la enfermedad van a haber o sea, esas gallinas son las portadoras de la enfermedad son gallinas sanas portadoras de la enfermedad que, por lo tanto, van a permitir que se propague la enfermedad quizás no en gallinas adultas pero sí en los pollos recién nacidos porque también afecta a los pollos de 50 días de vida y estamos hablando que 50 días de vida ya ha gastado un montón de dinero en concentrado, en veterinario, en manejo y en todo el sinnúmero de cosas que lleva entonces, sí es importante gallina que se enferma es gallina que se debe mandar a sacrificio para evitar que toda tu galera toda tu producción se te vaya a pique se contamine totalmente ¿Y para el ser humano tiene algún riesgo? Pues no, no hay ningún riesgo en ser humano el único riesgo es económico o sea, porque es tu fuente de ingreso es tu fuente de proteínas si estamos hablando de gallinas de patio para campesinos es tu fuente de huevo ahí tenés huevo, ahí tenés carne y si vendés los pollos pues lógicamente es tu fuente de ingreso a diario donde si perdés todas las gallinas perdés tu dinero ¿Pero sí puede consumirla? No, no es recomendable no es recomendable Entonces lo más recomendable es siempre sacrificar Sacrificio, lo que se hace es que se sacrifique el animal y se quema o se entierra o se quema cualquiera de los dos son factibles es más recomendable que se entierre a que se queme porque también podemos podemos expelir un poco de puede salir un poco de bacterias al ambiente y también va a haber una contaminación sin embargo pues no hay muchas probabilidades pero lo mejor es hacer el entierro de los animales sacrificados ¿Alguna otra recomendación? Pues que se mantengan siempre vacunados a sus animales lo mantengan vacunado frente a Newcastle o los pollos que caminan tambaleando o patulencos como le llaman la gente es muy importante que se dan las vacunaciones es muy importante que tengamos el botiquín médico si nos dedicamos a esto donde vamos a incluir antibióticos en polvo y lógicamente algunas vitaminas vitamina A, vitamina B, vitamina C para que nos permita a estos animales poder vivir mucho mejor y no poder tener una contaminación ¿Y siempre el aseo? Siempre el aseo, claro en el gallinero es mucho mejor mantener el aseo ya les di uno de los métodos todos dentro, todos fuera tenemos dos galeras una donde están todos los animales una que está vacía en un mes sacamoslos mantenemos esos animales en una galera el siguiente mes metemos a los animales en las que estaba vacía para limpiar la que estaba llena eso nos va a permitir que no se nos contamine con ninguna de las enfermedades Bueno, muchísimas gracias Cristian esperamos haya servido este tema a todos los que tienen aves, chompipes, pollos, gallinas en su casa para que tomen las recomendaciones Encontré un proyecto que me permite tener un huerto colgante con todas las hierbas que me gusta tener para la cocina y que además me va a permitir reciclar todas las botellas de jugo que uno va botando va acumulando por ahí no, ahora las vamos a usar y lo mejor de todo un uso eficiente del agua Se trata de una huerta hecha con columnas de botellas de litro y medio cada una tiene un cultivo individual y van invertidas y unidas entre sí porque distribuye hacia abajo el agua que se deposita o que le echamos en la primera botella la que entonces va adrenando hacia las demás hasta la última fila que ya no es maceta sino que cumple la función de acopiar el agua saturante y una vez que está llena la destornillamos y la tiramos para arriba de nuevo les voy a explicar cómo funciona esto esta es la botella maceta o sea aquí vamos a tener la planta y vamos a hacer un agujero de 70 milímetros para poder tener acceso a la planta este es el agujero principal y el otro es este agujero de acá que tiene el mismo diámetro del gollete de la botella ¿por qué? porque lo vamos a armar de la siguiente manera vamos a meter una adentro de la otra va a ser así ¿no es cierto? así y vamos a firmar la botella de arriba poniendo la tapa por el otro lado entonces ahí nos va a quedar absolutamente casado ahora para hacer estos agujeros bien vamos a usar una broca de copa pero para que no se nos colapse la botella ajá alguien lo inventó y lo vamos a hacer con una botella que tiene agua congelada aquí adentro entonces tenemos buena base para poder perforar y que no se nos colapse la botella ¿qué les parece? para que el agua pase por las tapas las perforamos en el centro salvo la de la colectora como esa botella no va invertida hacemos una copa con dos tapas para unirla con la anterior como necesita desenroscarse las unimos con un tornillo en el centro y para el paso del agua hacemos varios hoyitos alrededor para dosificar el agua que caerá por el regador y para evitar que la tierra tape el paso del agua entre las macetas vamos a poner un trozo de esponja entre botella y botella necesito algo para colgarlo y me acordé que tengo unos maceteros viejos colgados por ahí y como la idea es reciclar voy a sacarlo y voy a usar estos mismos ganchos la luz le afecta las raíces no las deja crecer bien son fotosensibles entonces vamos a pintar de negro esto y vamos a usar una pintura de pizarrón cosa después poder escribir con tiza aquí el nombre de la planta va a quedar muy bien hicimos cuatro columnas así que tenemos 12 macetas las que vamos a dividir entre hierbas aromáticas y comestibles para el sustrato elegimos una mezcla liviana le pusimos compost turba y vermiculita en partes iguales quedó fantástico este huerto autorregante y colgante es que espectacular porque además decora si usted quiere saber los detalles de esto todo lo que es el paso a paso está en hum.cl y ya sabe las redes sociales como siempre opine cuente pregunte todo lo que usted quiera ahora nos vamos a una pausa comercial sin embargo no le cambia su canal que ya volvemos con mate su programa punto verde no le cambia su canal no le cambia su canal no le cambia su canal Gracias.